Animal, yo tuve que escribir una reseña y esto está súper llamaceteado y pensado. Si me preguntaran qué animal, yo digo que es como la historia de todos los mamíferos. Es como una reflexión. O sea, si tú agarras un gato, una ballena, un mono, los desarmás y vais a crecer que son los mismos huesos, los puestos en posiciones distintas. Y la necesidad de cada uno los estiró, los acortó, los hizo más delgados, más finitos. Incluso, no solo los mamíferos, las aves también. O sea, todos venimos de un reptil que se transformó en ratón. Yo siempre rayé la papa con eso, con los dinosaurios. Ya era un enfermo, o sea, los dibujé todos, escama por escama, me lo sabía de memoria. Por esto que te he contado antes, que esa necesidad como de reproducir. No de ser creativo, copiar. Copiar, 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 copiar. Copiarlo todo, ¿cachai? A mí no me interesaba nunca cómo ser creativo. Lo que yo quería era ver algo y tener la capacidad de reproducirlo exactamente igual a como lo había visto. Como para aprenderlo. Para aprenderlo, así de memoria. De sapo, de vida, de sapo. Súper sapo cuando el chico sapeaba todo, ¿cachai? Entonces, después iba para la casa y vi un cuaderno. Y el cuaderno era mi especie de testimonial de esas cosas que me habían marcado. Entonces, yo me compraba estos típicos libros que todavía son bacanes, que son como enciclopedias así grandotas con todos los dinosaurios. Entonces, yo los veía allá, el iguanodonte, y lo dibujaba así a la pata. El dinosaurio Rex. Y bla, bla, bla. Entonces, y, bueno, siempre lector, siempre muy rayando la papa con los rollos metafísicos, el berretín de la astronomía y de cosas que, claro, totalmente estudiadas de forma superficial. Pero siempre siguiendo un poco como, ¿viste que hay una diferencia entre un científico y un divulgador científico? El divulgador hace elegible todos estos conceptos que para nosotros son, o sea, ellos lo ven en pizarras, en cálculos y en computadores, y estos buenos lo hacen visible. Como Richard Dawkins, por ejemplo. Para el que quiera ahí buscarlo. Son divulgadores científicos. Y siempre rayaba la papa con estas cosas. Y, bueno, hoy en día estamos viendo, ya sabemos, las cosas que descubren son como para, ¿les creemos o no? Entonces, siempre había visto, había un bagaje de algo que yo no sabía cómo hablar de eso. Que tenía relación como con lo onírico, por un lado, lo científico. Como lo animal. Lo espectral. Lo automata. O sea, entonces, a medida, yo fui, uno va creciendo, tiene esta obsesión por estas cosas, no lo sabes que es algo concreto, pero un día lees un libro, no sé, lees el Golem, de Main Road. El Golem, este ser hecho de barro que, por una palabra específica, cobra vida. Después, las películas de Jim Henson. El mono le dio. Y hora de jugar. Dark Crystal, de Jim Henson, los títeres. Estos seres que están muertos. Y tú sabes que están animados por seres humanos, pero tú los ves vivos. Como esa ilusión. Y después, bueno, ya después viene literatura más cabezona. Bruno Chulz. La calle de los cocodrilos. Poesía. Puta, son muchos referentes. Creo que sería la pena enumerarlos todos. Pero finalmente, había un montón de temas que, de repente, Ítalo Calvino contribuyó mucho a eso. Muchísimo. Con todas las cosmicómicas. Especialmente con los cuentos. Los nombro, porque son muy importantes, que son el tío acuático y los dinosaurios. Porque hace toda una reflexión. O sea, si el tiempo fuera, si nosotros no estuviéramos sujetos al tiempo que nos ha tocado. O sea, nosotros vivimos, no sé, un problema de 80 años y después morimos. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos recordar cuando fuimos dinosaurios? No es que hayamos sido dinosaurios, pero en los huesos, en la sangre, en nuestro ADN. Está la memoria de eso. ¿Cachai? Viene de allá. Entonces, si nosotros pudiéramos recordar todo eso, ¿qué reflexiones haríamos? Y bueno, yo escribo un montón, pero yo no publico eso. Y llevaba, ponte que, no sé, 10 años escribiendo sobre esta temática. Sin ningún objetivo determinado. Escribir, nomás. Y un día, esa carpeta se llenó de cosas. Yo había publicado ya unos 3, 4 libros, solo ilustrando. Y dije, tenía la editorial. Quería publicar este libro. Y dije, ¿quién va a querer publicar esto? ¿Quién va a querer publicar en un tapadura, en este formato, un texto tan extraño? Y dije, ya voy a aprovechar la editorial para publicarlo. Y agarré todos estos textos y empezó a hacer una síntesis pensando en un libro ilustrado. Yo no sé todavía qué significa. Es más bien un libro que retrata las sensaciones que para mí implica tener esa herencia, esa carga. O sea, nosotros vemos un animal, mi gato, por ejemplo, el mono. Yo lo adoro, lo amo, lo cuido y sin embargo yo como animales. Y esa contradicción es súper macabra, es heavy. Y también pienso que no los voy a dejar de hacer. Porque los animales se comen entre ellos también. Es una reflexión súper, estoy siendo súper superficial, no voy a profundizar en eso. O sea, no voy a hablar acerca del veganismo ni nada así. Movimiento que respeto. Pero, por ejemplo, yo no, por eso les digo, no sé muy bien qué significa, pero dice, lo he visto contemplar largas horas la vida, cosas vivas, cosas muertas. Ama a las otras bestias aunque devore sus carnes con apetito. Salta de roca en roca y nada en todas las aguas. Parece seguro de sí mismo, domina su descanso. O sea, es como esta sensación que tenemos nosotros de los animales que están siempre ahí, es tan alerta, es tan atento. A diferencia del animal doméstico, que no, el animal doméstico siempre está cansado, siempre cumple una función en la que nosotros lo hemos determinado. Pero el animal, esto es algo que le estoy robando a Sergio Chezfec, un escritor argentino que me rayó la papa con algo que leí hace poco, que tiene mucho que ver con esto. Que decía que un personaje en el texto decía que a los animales domésticos siempre se les ve cansado, como lánguidos, aunque no lo estén. A los animales domésticos hay que cuidarlos. Hay que procurarles la comida, hay que procurarles un cobijo, si no se mueren. En cambio los animales salvajes siempre están activos, siempre se les ve alerta. Y nunca los va a ver cansados, porque cuando están cansados ellos se guardan. Entonces, es súper loco, porque esas son lecturas que se han dado después de escribir animal. Esto se transformó para mí como en una especie de hito en torno a estas reflexiones de lo animal, de la animalidad, de lo espectral, de ser humano. Y tú terminas de hacer esto y te empiezas a descubrir montones de otra gente que ya escribió sobre esto. Y eso es fabuloso, porque esto al final, esto simplemente, como les contaba antes, o sea, entre dos tapas uno lo que hace es encerrar un discurso. Y esto es un hito de esas reflexiones. Nada más. O sea, hay un montón de libros que hablan de esto y ninguno, no sé si uno será mejor o peor, pero van reflexionando en torno a lo mismo. Entonces, yo no podría, no sé si podría explicar bien de qué se trata, pero sí de las ideas que más o menos yo trabajo acá. O sea, ¿cómo amará a un animal? Si es que ama. ¿Qué puede significar para ellos el amor? O sea, uno dice, mi perro me ama. Pero uno mismo va viendo en Facebook y te salen esos videos como explicativos y te dice, ¿sabías que un perro cuando te ve libera tantas, no sé, hormonas que es como si estuviera enamorado de ti? Pero todos esos son procesos químicos de procesos que han durado millones de años. No nos pertenecen, ¿cachai? Entonces, ¿qué es toda esa melancolía? ¿Qué es toda esa carga? ¿Recordamos todo eso? Si pudiéramos dialogarlo, ¿lo podríamos compartir todos los animales? O sea, claro, todos comemos carne, pero ¿podríamos nosotros matar la vaca? Bueno, algunos quizás sí, ¿cachai? Pero ¿qué significa hacer eso? O sea, los animales también se devoran afuera, unos a otros, de forma espiadada. Nosotros hemos visto en los documentales cuando chicos todos crecimos viendo el cocodrilo agarrando la cebra, el cachorro que queda solito porque la mamá lo abandona porque está cojo y se muere. ¿Qué hay en todo eso? Pero se muere y vienen otros animales y los comen. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Cómo funciona eso? Yo siento que nosotros funcionamos de la misma forma. Tenemos un lenguaje simplemente que nos permite extraer eso y nos permite hablar de eso en tercera persona, pero eso es una abstracción, es una metáfora. Nosotros estamos sujetos a la carne de la misma forma, al sufrimiento, al dolor, al hambre, al amor. No existe el amor. Al final es una construcción abstracta que nosotros hacemos. Entonces, por eso al final del libro, sin cerrarlo, después de todas las reflexiones que hace este personaje, que nadie sabe quién es, que pasea arriba de animales, se mete dentro de ellos, primero está en forma de esqueleto, después tiene carne, llora, después los quiere. Al final dice, es extraño, pensaría que las bestias no saben nada de tristezas, pero en sus lenguas se habla mucho de ellas, de tristezas y también de amor. Pero, ¿cuál es lengua? ¿Cuál es esa lengua? O sea, ¿dónde yace ese espectro fantasmal? Sepamos ya. Entonces, esto es como una reflexión nomás como en torno a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!